¿Qué hicieron las terribles dictaduras de los 70 y 80 para que los países latinoamericanos asumieran su obligación de protección? La validez de los estándares internacionales a los que están comprometidos y que sólo desde la asunción de estos compromisos se evitará volver a caer en la opresión. La línea que separa el poder de la arbitrariedad es vulnerable. Por eso se ve garantizar el principio de separación de poderes de una democracia. Por eso intentamos crear un sistema internacional que obliga a los Estados a rendir cuentas cuando fracasan en su deber de protección de las libertades fundamentales. Los acontecimientos en Nicaragua durante las últimas semanas han aumentado mi preocupación respecto a la situación del país y de su gente. Entiendo que el dolor y el sufrimiento de las personas y de las familias tiene que ser nuestra prioridad y que tenemos que dedicarle a todos, todos nuestros esfuerzos con la finalidad de salvar vidas y evitar ver correr más sangre de nicaragüenses. No podemos convivir en las Américas con episodios tan trágicos y violentos como los que han llevado la vida de centenas de personas desde el 18 de abril hasta hoy. Creo que es absolutamente imperativo que el país deje esta senda de enfrentamiento, fratricide y resuelva sus diferencias en el marco del Estado de Derecho. Desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos estamos convencidos que tenemos que insistir en el camino de la paz y el reencuentro. Y vemos la necesidad inmediata de asegurar ciertas variables que puedan conducir a disminuir los niveles de encono actualmente existentes. Son necesarios los siguientes pasos. Una negociación que permita soluciones políticas para el país. Las soluciones políticas por las cuales se ha expresado la ciudadanía. Democracia, derechos humanos, elecciones. Y a partir de esa negociación, que sea siempre en espíritu de negociación el levantamiento pacífico de tranques y desocupación de las universidades. En este momento, la UNAM, la universidad, está bajo ataque. Solicitamos que inmediatamente se detenga este ataque. Que inmediatamente se detenga el tiroteo de los que es víctima los estudiantes que están ocupando la universidad. Hoy el equipo del MECENI estuvo en Juigualpa, acompañando la liberación espontánea del tranque junto a la Comisión de Verificación y Seguridad. Se generó un acuerdo para garantizar la integridad física de las personas y para que no hayan represalias en contra de los manifestantes. Esperamos, obviamente, un estricto cumplimiento por parte del Estado, del Gobierno y de los simpatizantes de este acuerdo. También, el otorgamiento de plenas garantías de integridad física y personal, sin la existencia de represalias por parte del Estado o grupos armados afines al Gobierno. En tercer lugar, la recuperación de la Mesa del Diálogo como espacio para avanzar en los aspectos necesarios para la pacificación del país. En cuarto lugar, el pleno funcionamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad con la participación de los actores invitados de la Comunidad Internacional, entre ellos la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como mecanismo garante de los puntos 1 y 2 que acabamos de leer. En quinto lugar, el avance de los trabajos en materia electoral acordados entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA y su posible inclusión en la Mesa Electoral de Diálogo Nacional, que deben ser puestos en práctica conforme a un cronograma electoral que se acuerde. Las líneas de trabajos expresadas están en plena consonancia con el proyecto referido por la representante permanente de la República Argentina. También reflejan un espíritu constructivo en estos casos. Hemos venido siguiendo la situación en el país con extremo detalle y considero que los puntos anteriores resultan completamente insoslayables para la paz y el futuro de Nicaragua. Estos casi tres meses de violencia, muertos y heridos, tienen que finalizar y dejar espacio a la cordura y al entendimiento. Un paso fundamental debe ser el de comprender y anunciar que la institucionalidad y todas las partes asumen que la vía exclusiva para resolver las diferencias deben ser los acuerdos y que el enfrentamiento violento ha concluido sin vencedores, ya que ha sido demasiado caro en vidas y dolor para el pueblo de Nicaragua. Para llevar adelante estos pasos, cuenta usted, todos, en Nicaragua, ustedes, el apoyo político y técnico a la Secretaría General de la OEA y de la CDH. Desde estos órganos del sistema interamericano, estamos comprometidos a articular las tareas que resulten necesarias para la implementación de estos urgentes trabajos. Esa línea que separa el poder de la arbitrariedad, la probidad de la corrupción, el respeto a la dignidad humana, del abuso injustificable, es la moral de quienes gobiernan. Es una cuestión de esencia política, es la verdadera capacidad de ejercer el poder desde la autoridad y no desde la coerción y la violencia. Apoyo nuevamente hoy el informe de la CDH. Nicaragua es víctima de represión y violencia. Existe una clara responsabilidad del Estado por la represión y la muerte causada por policías y paramilitares afines al gobierno. La violencia del Estado nunca puede ser permitida. El Estado está para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos. La solidaridad que originan los compromisos normativos y políticos internacionales en materia de derechos humanos es también una medida moral. Es la moral de una comunidad de Estados que quiere erradicar el conflicto, la violencia y el abuso, no sólo para protegerse, sino por empatía con el sufrimiento humano, sea donde sea que éste ocurra. Tanto quienes apoyan la barbarie como quienes callan ante ella están ciegos ante la realidad y han perdido todo sentido de humanidad. No podemos de ninguna manera ser indiferentes o neutrales ante la represión del Estado ni la violencia de grupos paramilitares. Tampoco podemos tomar partido por ningún violento de ningún lado, porque eso sólo retroalimenta la violencia. Asumamos la responsabilidad internacional de ayudar al pueblo nicaragüense, de propiciar el acuerdo político necesario para restaurar la paz y la prosperidad. Lo he dicho reiteradamente, lo peor que le puede pasar a Nicaragua es seguir muriendo. Tenemos una posibilidad de lograr hacer rendir cuentas a los responsables, de la diplomacia y la justicia, pero está en nuestras manos también impulsar los necesarios acuerdos. Es hora de demostrar que el sufrimiento de la gente no se importa y que no hemos perdido nuestro sentido de humanidad ni el valor de la dignidad humana, que queremos soluciones democráticas para la democracia, soluciones pacíficas para alcanzar la paz, que tenemos un sentido de responsabilidad histórica que prevalece, que no nos hemos olvidado de las injusticias y del terror del pasado. Ya debemos actuar ya. La sangre derramada en Nicaragua, las centenas de muertos, es prueba de que estamos tarde. El camino que se ha tomado es distinto que el que propusimos. Desde el comienzo nuestra propuesta fue detener la violencia. Las herramientas para lograrlo son políticas, las establecidas en la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas, respeto a las libertades fundamentales, elecciones limpias, transparentes, justas, pluralismo político y justicia. El camino que se tomó fue otro. Fue el de la violencia. Fue el de la represión. Por ello cada vez estamos más lejos, en un círculo vicioso que se retroalimenta permanentemente de esas variables de muerte. Son ejemplos de ello los cientos de manifestantes asesinados en estos meses. Los cuatro policías asesinados ayer. Teníamos razón. O íbamos a elecciones, o íbamos a la muerte de cientos en Nicaragua. La falta de respuesta a esto significará más muerte. Hoy volvemos a insistir. Cuanto más hundida está en Nicaragua en la violencia, más debemos insistir. Nuestra voz debe ser aún más alta para denunciar y para proponer. Nuestra propuesta de elecciones y fortalecimiento institucional democrático del país sigue siendo el camino a la paz. La justicia es el instrumento esencial para la sustentabilidad de la paz. Nicaragua no precisa ni vencidos ni vencedores. Nicaragua necesita paz. Los nicaragüenses no necesitan un arma en sus manos. Necesitan democracia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.